El Guadalquivir, orgullo de la geografía andaluza, tiene en el río Genil su principal afluente, siendo este el verdadero motor e impulsor de esta bellísima localidad que se siente orgullosa de llevar su nombre. Puente Genil, situado en la zona sur oriental de la provincia de Córdoba y en los límites de las provincias de Sevilla y Málaga, se levanta en la falda de una colina y un llano, por lo que en el carácter de sus gentes se respira la pluralidad de culturas y tradiciones que su ubicación conlleva. Bueno, nos encontramos al suroeste de la provincia de Córdoba, entre las comarcas naturales de la campiña alta y las subbéticas. Ellos nos configuran un paisaje alomado, donde se cultiva sobre todo el cereal y los olivos y luego en la ribera del río Genil tenemos frutales y huertas. El Genil cruza todo el municipio creando zonas húmedas como la Laguna de Tiscar o el Embalse de Cordovilla, todo un paraíso para las aves acuáticas como las malvasías o los flamencos. En Puente Genil tenemos la Laguna de Tiscar, que junto con el Embalse de Cordovilla forman parte de las lagunas húmedas, vamos, las zonas húmedas del sur de Córdoba. El Embalse de Cordovilla fue un embalse que se construyó en 1953, que en la actualidad está totalmente colmatado por los aportes de tierra que le hace el río y entonces es una zona, vamos, se ha convertido en una zona de descanso, de nidificación, de un montón de especies de aves, de aves acuáticas como la malvasía, tenemos también colmoranes, hay bastantes colmoranes, hay últimamente, bueno ya llevamos bastantes años, pero últimamente hay bastantes flamencos, tanto en el Embalse como en la Laguna de Tiscar. Puente Genil siempre ha tenido una relación muy especial con el río y ahora se pretende fortalecerla aún más, para seguir poniendo el Genil al servicio y disfrute de los pontanos y sus visitantes. El plan del río sobre todo, porque había dos planos, vamos, van por separado, pero el que se está llevando ahora mismo, el que se está realizando en la actualidad, es un plan que lo que pretende es prevenir la avenida de agua, vamos, de las inundaciones en el pueblo, entonces se está interviniendo a lo largo de todo el casco urbano y se está ensanchando el cauce, ello nos va a dar lugar también a un importante, luego aquí sí que vamos a poder fomentar luego el piragüismo y el que los ciudadanos disfruten del río, que ahora mismo, como me parece a mí que en casi todas las ciudades y los pueblos hemos vivido bastante de espalda al río. Este plan va a abrir el río al pueblo y aquí sí que va a haber bastantes metros en los que se va a poder, vamos, practicar, pues, el deporte del piragüismo y va a quedar bastante bien. El atractivo de este entorno inigualable forma parte de una extensa vía verde que cada día atrae a más visitantes que buscan el contacto con la naturaleza, en gran medida lo facilita la proximidad del tren de alta velocidad. En torno al río Genil, lo que es el pantano de Cordovilla, la laguna tisca, turismo de naturaleza, que es muy importante, estamos intentando que la vía verde, también como turismo natural, se desbloquee el hecho de estar bloqueado el tema y parece que está en vía de solución para que podamos contar con ella en breve. Si tengamos la vía verde que unirá Jaén con Campo Real, la vía verde del aceite y nos queda aproximadamente 5 kilómetros para estar aquí. Fundamentalmente son esas tres cuestiones, hay bastantes más atractivos en Puente Genil y un atractivo que yo creo que también es muy importante destacar es que el enclave que tenemos, estamos en el centro de Andalucía, tenemos, hay que recordarlo mucho, Estación AVE, por lo cual eso es importante, eso nos sitúa en el mapa de toda Europa y, en fin, es un atractivo muy singular. El municipio de Puente Genil es de una extraordinaria riqueza histórica, en cuyo suelo encontramos yacimientos arqueológicos de especial importancia como es la Villa Romana de Fuente Álamo, del siglo IV, la necrópolis de los castellares o la etapa árabe del castillo Anzur, cuya atalaya del siglo X domina la ciudad y su entorno ofreciendo al visitante vistas de enorme belleza. La fundación de la villa data del siglo XIII estando relacionada con la conquista de Córdoba por las tropas del rey Fernando III el Santo, denominándose Pontón de Don Gonzalo, siendo en el siglo XVI cuando toma su nombre actual debido a la unión de dicho pontón y el núcleo poblacional de Miragenil, que hasta entonces habían pertenecido al marquesado de Estepa. Las primeras referencias que tenemos es de que en el siglo XIII, a raíz de la conquista de Córdoba por las tropas del rey Fernando III el Santo, se empiezan a poblar zonas de la provincia. Como esta zona era un sitio emblemático e importante para temas de fronteras, se hace una primera fundación por un caballero de la corte de este rey Fernando III el Santo, que fue Don Gonzalo Yañez Dominar. Por eso la calle Don Gonzalo recibe el nombre de este primer fundador. Pero claro, esta fundación no tiene mucha perdurabilidad en el tiempo, dado que era tierra de fronteras y era una zona porque los moros nazaritas de Granada se introducían en toda esta zona. ¿Qué pasa? Pues que se tira varios siglos en que no hay ninguna población en torno al lugar, que luego se creará Puente Genil. Será a partir ya de los años finales del siglo XV, estamos hablando de 1400, a partir de 1492, cuando se conquista el reino de Granada, cuando ya sí se puede hacer una población efectiva junto a este lugar de paso, en el río Genil, que era el lugar donde nos encontramos ahora. Y a partir de esos años, finales del siglo XV, pues empieza ya a caer la población y el pueblo de Puente Genil. No con el nombre actual de Puente Genil, sino con el nombre de la Puente de Don Gonzalo, en recuerdo del primer fundador. Y el siglo emblemático, importante por antonomancia, en el que el pueblo se constituye como tal y se hace gran parte de todo el trazado, del casco histórico, es a lo largo del siglo XVI. Ya se crea un primer puente de piedra, que no es el que se conserva actualmente, porque por la riada, por las sucesivas avenidas del río, pues se fue deteriorando, hasta que ya se acaba construyendo este que tenemos actualmente, que la última remodelación es del ingeniero francés que tuvo aquí, Leopoldo Le Monier, que se hizo en el 1874. A partir del año 1600, 1610 aproximadamente, finales del siglo XVI, se funda al otro lado del río, pues una villa con el nombre de Mirajelí, que es el lugar donde nos encontramos actualmente, que es su parroquia, esta que tenemos detrás, que es la parroquia de Santiago. Y se mantiene como tal pueblo, distintos, uno pertenecía a la provincia de Córdoba, otro pertenecía a la provincia de Sevilla, lo separaba el río, y así se mantiene hasta el año 1834, con dos ayuntamientos independientes, y con todo lo que es, pues, concejales, sus parroquias distintas, y todo, salvo que era una cosa que tanto los vecinos de una villa como de otra, pues frecuentaban mucho, porque el puente era lo único que dividía.